Siendo en la gloria de Dios No escatimo nada por amor Así mismo se despojó Mi forma tumbó y se entregó Y en la hora más oscura Su cuerpo yacía en la tumba No había esperanza Se levantó, resucitó Venciendo a la muerte Gloria y honor sean al Rey Que dentro no está Siendo en la gloria de Dios No escatimo nada por amor Así mismo se despojó Mi forma tumbó y se entregó Y en la hora más oscura Su cuerpo yacía en la tumba No había esperanza Se levantó, resucitó Venciendo a la muerte Gloria y honor sean al Rey Que dentro no está Ni en el cielo ni en la tierra Ningún nombre igualará su nombre Jesús Toda rodilla se doble Toda lengua lo declara Jesús Jesús Se levantó Resucitó Solo en la gloria No, no, no Se levantó Que el trono está